Música 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 Amor Saca otra vez, que las cabezas mueren Decapitando a los crescentes y aretes La quixotrina del verdugo cae En titular, serás un rey Buenos y malos fue Siete y te pides, me traigo el de pies La quixotrina del verdugo cae ¡Todos mueren! ¡Yo! La tormenta es el sol El cielo y el suelo se abren Pidas de cuerpos bajo sus pies Varros pa' quebras el sangrón Son Danás y Dios están aquí Juntos toman una decisión El cumpleaos y no dejen ir Nuestra muerte fue su redención De la maldad, salga otra vez Que las cabezas mueren Decapitando a los crescentes y aretes La quixotrina del verdugo cae Ejecutar, serás un rey Buenos y malos fue Siete y te pides, me traigo el de pies La quixotrina del verdugo cae ¡Todos mueren! ¡Yo!